Gracias por el apoyo a la agrupación, unidos por Cristo Hermano César Avilio, su familia, que Dios me lo bendiga, mi hermano Bendiciones, mi hermano Ernesto, desde Houston, Texas, allá los de Estados Unidos Bendiciones, mi hermano, bendiciones, mi hermana Sara Jesús viene en las nubes, su iglesia levantará Si tú no te preparas, aquí te quedarás Jesús viene en las nubes, su iglesia levantará Si tú no te preparas, aquí te quedarás Aquí te quedarás, aquí te quedarás Si tú no te preparas, aquí te quedarás Aquí te quedarás, aquí te quedarás Si tú no te preparas, aquí te quedarás Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las naciones yo te alabaré Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las naciones yo te alabaré ¡Sigamos a enterrar! Sigamos al edad, sigamos al edad en la obra del Señor Sigamos al edad, sigamos al edad, sigamos al edad en la obra del Señor Cuando te canto, te siento en mí, la traficción de mi Señor Cuando te canto, te siento en mí, la traficción de mi Señor Si pruebas vienen, ¿dónde me den? Pues tu poder, me estoy tratando Y la corona Tú me darás ¿Y cómo crees? ¿Cómo me darás? ¿Cómo me darás? Y la corona ¿Cómo me darás? ¿Cómo me darás? Tú me darás ¿Y cómo me darás? Si tuvieras miedo ¡Eso! ¡Canta iglesia! ¡Canta tu Dios! Si tuvieras miedo Si tuvieras miedo Paciencia, hermano, el Señor te ayudará Si tuvieras miedo 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 ¡Alelu! 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 Consuélame, consuélame, consuélame Consuélame, consuélame Consuélame, consuélame Es el Espíritu Santo de Dios Si, si, si Somos testigos, somos testigos del poder de Dios Si, si, si Somos testigos, somos testigos del poder de Dios En el cielo se oye Porque en la iglesia se canta En el cielo se oye La iglesia se canta Vamos todos a la bala Lléname, 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 lléname Con tu poder Lléname, lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname, lléname Con tu poder Valdezame, lléname, lléname, lléname Con tu poder Valdezame, lléname, lléname, lléname Con tu poder Lléname, 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 lléname Guéname, lléname, lléname, lléname Con tu poder Se mueve la mano de Dios En tu palabra firme En tu palabra firme Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve la mano de Dios En tu palabra firme Se mueve la mano de Dios En tu palabra firme Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve con poder Aleluya 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Amen! ¡Con ofrendas de palmas, Señor!